Nosotros vamos a provocar una falla en esta lavadora que un técnico con mediana experiencia debería detectar. Vamos a desconectar la electroválvula, que es la encargada de hacer el ingreso del agua a la lavadora para sus posteriores ciclos de lavado. ¿Me ha dejado el presupuesto con repuesto incluido? Ese es el valor, 52 mil pesos. Eso incluye la reparación, la instalación y los 5 mil pesos de lavado. Con garantía de 6 meses. ¡Qué terrible! ¿Sabes la pobreza con el lápiz? Creo que lo dejé en el otro valetín. Por favor. ¿Sabe dónde iba el lápiz? Ahí va a revisarla, ve. Guillermo, te volviste loco. Era necesario destrozar la lavadora que con tanto cariño nos prestaron nuestros amigos de la tienda, la africana. Está rompiendo el cable. No puede ser. ¿Y usted es segura que no... No me enchufó en algún lado, no hubo algún corto, ¿sí? No, nada, nada. Ya, que salve, que salve. Oye, bueno, me llamé si me necesita antes que yo llegue. Bueno. Lo cortó. ¿Se siente vergüenza, Guillermo? Sí, da rabia, da rabia. No. Ahí se dio cuenta. Es el cable que soltamos. Ahí es el cable, claro. Ahí está colocándolo. Me parece que lo va a dejar conectado, pero como ya cortó el cable que alimenta el panel, no hay nada que hacer. Bueno, estos son los malos técnicos que desprestigian a un gremio donde seguramente hay mucha gente honesta. A este sujeto no hay que llamarlo. ¿Qué va a hacer? Está amarrando, está amarrando los cables para que sea más difícil detectar el corte que hizo. Claro, sí, si llega otro técnico, él no se va a percatar que... Le va a costar más. Y él lo que hizo, cortó un cable del que va hacia el panel. Debería ser un... Y le está poniendo más pinche, cosa que sea indetectable. Y se dio el trabajo de hacer todo eso, ¿verdad? Para engañar. Sí, gastó más tiempo en camuflar lo que hizo que en revisar. ¿Cuánto se demora en arreglarla? En realidad, como está nueva la máquina, no hay que hacer mantención ni nada, es bastante rápido. Es sacar los cables acá, hacer unas conexiones, ver el panel, ver lo que tiene malo, sacarlo. Unos 20 minutos, media hora. Que no se la retire, porque a veces le dicen, no, hay que llevarla al taller para revisarla bien. Y es mentira, es para cobrar más, porque cobran el flete, cobran la delidad. Sí, no, y ya es costarían las más. Le agradezco su honestidad y voy a comentarlo con los niños. No queda más que claro que este técnico no se merece esta polera.